Bien, y tenemos que hablar de esta tragedia ocurrida ayer en Villa Elisa cuando un niño de un año y 10 meses salía de la guardería, su mamá lo buscaba, abría la puerta del vehículo para que el niño ingrese y el niño escapaba corriendo, lo que para él sería un juego, una travesura, que se convirtió en una tragedia realmente porque fue arrollado por un camión que pasaba por esa arteria y bueno, lamentablemente tenemos que informar que el niño falleció. La víctima fatal fue identificada como Abel Contreras, hijo de Miriam Beatriz Contreras González. El pequeño fue trasladado hasta el Hospital Materno Infantil de Villa Elisa, donde finalmente se constató su deceso. Lamentable hecho ocurrió cuando la madre fue a buscar al menor y al salir, mientras ella abría la puerta del vehículo, el pequeño le soltó las manos, corrió y salió al pavimento por donde circulaba este camión. El conductor, identificado como Gustavo Fabián Escobar, no pudo detener la marcha y se encuentra detenido a disposición del Ministerio Público. Una tragedia porque se imaginan ustedes lo que es el sufrimiento que debe estar pasando esta familia, ¿verdad? En un accidente de tránsito, porque es lo que ocurrió, un accidente de tránsito que, bueno, le costó la vida a este niño de un año y 10 meses. Bueno, tremendo caso realmente.